Se sienten las fiestas a un paso, pues se eriza mi piel en el sentimiento anhelado del recordar la juventud de unas manos marcadas por el tiempo, que suavizan el tacto de unos pétalos. Pétalos que visten nuestras calles perfumadas, con el aroma más ilustre al repicar de las campanas, alabando al mismo Cristo con las tierras del Teide y sus cañadas. Haciendo que mi fe se arrope con el amor al rojo vivo, que pasea bordada a los pasos del cantar de tambores, timples, guitarras. Ya noto la dedicación en cada gota de las cosechas que rellenan de vino las botas, como el sabor de la tradición que ofrece cada niño en el botar adoquinado de las carretas más hermosas. Siento la brisa que hace bailar las cintas por los labradores alzadas, como el sonar de las alabanzas que se gritan a nuestro patrón de la horta. Siento la brisa que hace bailar las cintas por los labradores alzadas,